Paso un sueño divino por mi mente Soñé besarte en la boca y en la frente Contemplando de tus ojos la ternura Toda el alma me llenaba de ventura Fue un sueño nada más Un imposible En él pude sentir Que era tu único dueño Dejó en mi corazón Solo un recuerdo Una bella ilusión Un amor invisible Música En mis brazos te miraba enamorada Y al oído mi canción yo te cantaba Sin antes verte Pude así yo conocerte Y al final De mis manos Te expumaste Fue un sueño nada más Un imposible En él pude sentir Que era tu único dueño Dejó en mi corazón Solo un recuerdo Una bella ilusión Un amor invisible Imposible Inimitable Fue un sueño nada más Hasta 있으니까 No merotrán No merotrán Todo el sueño demostró Gracias.